San Francisco, un santo de ayer y de hoy, un programa a cargo de Fray Juan Ignacio Muro, de la orden de los frailes menores. Conozcamos juntos a un hombre que al no poseer nada propio, poseyó por completo a Dios. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comenzamos, comenzamos, Salto de gozo en el Señor, danzo de jubilo en él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este su programa. Francisco, un santo de ayer y de hoy. Sí, pues bendiciones para todos ustedes que nos escuchan, para todos ustedes que nos siguen, sea por internet, por el 800 de AM. Y una vez más, bueno, junto con nuestros saludos, les reiteramos, estamos aquí a sus órdenes. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, si quieren contactarnos, está el teléfono 608-3352 de aquí, de la cabina de aquí del estudio. Y bueno, no estoy solo, así es de que les paso a Fray Miguelón para que los salude también él. Buenos días, bueno, pues estamos aquí con el gusto de siempre con ustedes, compartiendo nuestra espiritualidad franciscana, nuestra alegría franciscana. Y bueno, un saludo para todos ustedes que nos escuchan, que ya creo que se ha ido corriendo ya la voz de que estamos transmitiendo los miércoles a las 8 de la noche y los sábados a las 11 de la mañana. Por el 800 de AM, de nuevo, estamos aquí en esta frecuencia que ya era más conocida para ustedes. Y este, pues un saludo muy afectuoso para todos ustedes. Y para la familia franciscana, para todos aquellos que comparten el sueño tierno y fraterno de San Francisco y Santa Clara de Asís, una espiritualidad que es franciscana en esos dos vertientes, ¿no? De característica de hombre y de mujer con Francisco y Clara. Y bueno, después de, ¿tienes algún otro saludo? No, bueno, no, saludos a todos los que nos escuchan solamente y bueno, aquí estamos. Entonces, empezamos con los santos que tenemos para hoy. Como llamen ustedes que tenemos dos transmisiones a la semana, así es que tenemos pocos, pocos santos, ¿verdad?, que van surgiendo por aquí en nuestras páginas diarias. Antes, cuando transmitíamos una vez por semana, bueno, se acumulaban y a veces no nos alcanzaba el tiempo para compartir con ustedes todos los santos que teníamos y ahora, pues ahora nos sobra espacio porque no tenemos tan, 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 tantos, ¿verdad? Hoy, ¿qué? ¿qué? ¿qué estamos? A 21, el 21 de febrero, no, fíjense que no encontré por ahí, hay santos, santos, pero no franciscanos. Pero el 22 de febrero, que es, es el día de mañana, tenemos la cátedra del apóstol San Pedro y aunque ciertamente que él no es franciscano, Pedro, ¿verdad?, pues estaba Francisco, todavía no, no nacía. Bueno, pues bueno, esta fiesta se celebra desde la antigüedad para poner de manifiesto la unidad de la iglesia fundada en la persona del apóstol Pedro, que fue el primer obispo de Roma y pastor de la iglesia universal. El ministerio que ejercía el apóstol desde la cátedra, o sea, que así se llama, cátedra significa asiento elevado, de donde el maestro daba la lección a los discípulos, estaba simbolizado por un sillón, solemne, el sillón de distintos materiales, según las épocas. Esta venerada reliquia se conserva ahora en el ábside de la Basílica del Vaticano y la componen unas sencillas tablas de madera que, desde muy antiguo, están forradas con láminas historiadas de marfín. El arte de Bernini la metió en un colosal relicario con lo que el Papa no puede sentarse con lo que el Papa no puede sentarse en ella, como hicieron los pontífices durante siglos, Dios, aunque conserva todo su simbolismo, y es lo que celebramos, o sea, la cátedra de San Pedro, la enseñanza del apóstol Pedro, que es en donde recae la responsabilidad que deja nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, sobre aquel apóstol Pedro, que lo escogió junto con otros apóstoles, pero en él recae la responsabilidad. Y entonces, ahorita pues está, tenemos al Papa Francisco, que en él recae esta responsabilidad que deja nuestro Señor Jesucristo en Pedro, y entonces él va a ser el obispo de Roma, y va a ser, va a dar la cátedra, es decir, va a enseñar desde su cátedra ahí en Roma. También tenemos este mismo día 22, a Santa Margarita de Cortona, murió el 22 de febrero, pero la familia franciscana celebra su memoria el 16 de mayo. Nació en Leviano, pueblecito cercano al lago de Trasimeno, en Perusa, Italia, el año 1247. De modesta familia campesina, en su juventud convivió escandalosamente en Montepulciano, con un caballero del que tuvo un hijo. Asesinado el amante, ella y el hijo fueron expulsados del castillo. Al volver a su casa, fue rechazada por su madrastra y marchó con su hijo a Cortona, donde fue acogida bajo la protección de los frailes de San Francisco. Vistió el hábito de la tercera orden franciscana y emprendió un nuevo camino. Se dedicó a las obras de caridad, en particular con los enfermos, y para atenderlos mejor se asoció con otras compañeras y levantó un hospital. Fue mensajera de paz y concordia entre las facciones de la ciudad. Impulsó la religiosidad popular mediante el canto de las laudes. Descuyó por su oración y penitencia, así como por su ardiente amor a la Eucaristía y la pasión del Señor. Murió en Cortona el 22 de febrero de 1297. Fue colonizada por Benedicto XIII el 16 de mayo de 1728. Esta santa de veras que fue muy importante. Todavía se veneran su cuerpo incorrupto ahí en Cortona. Y bueno, en torno a ella surgió un grupo grande de franciscanos seglares y ella era considerada como la, como decir, sí, como el alma espiritual, animador espiritual de todas estas personas que trataron de vivir el evangelio no importando lo que hayan hecho de su vida anteriormente. Ella, Margarita de Cortona, se consideraba como una magdalena. Ella decía había sido una pecadora porque ciertamente en aquella época vivir en unión libre sin el permiso de los padres de él y de ella, pues era una cosa inaudita. Fue como dijéramos hoy tuvieron este grande valor o yo no sé cómo decirlo, esta caradura de sin importar es lo que el mundo medieval dijera, ellos vivieron su amor juntos. Solo que viene esta desgracia, matan al esposo, bueno, al compañero, al acompañante y obviamente ella, pues como considerada una pecadora pública porque había vivido sin estar casada por la iglesia. Piénsenlo en la sociedad medieval, pues entonces es rechazada por sus mismos padres. Bueno, ella era huérfana de madre, pero el padre y la madrastra la ponen de patitas en la calle, obviamente en el pueblo ahí del Aviano, cerca del lago Trasimeno, en la zona de Lumbría, cerca de Perulla. La expulsan, se va y ella, lo que no dice aquí, esta breve biografía que nos ha contado Fray Miguel, es que al verse sola y sin apoyo de ninguna parte, ella sintió una grande tentación como estaba todavía joven y era hermosa físicamente, sintió la tentación, según ella diría, que el demonio le aconsejaba que por qué no se dedicaba a la prostitución, que al cabo sacaría dinero, nadie la quería, entonces pues ella lo haría por necesidad para mantener a su hijo. Y estaba a punto de hacer esto cuando se detiene en medio del bosque, el niño sentado a un lado de ella, ella se siente en una piedra y sentía tanto agobio por esta situación que se pone a llorar profundamente, o sea, desgarradoramente. Y allí en medio de su llanto es cuando invoca a Dios y le dice, Señor, si tú no me ayudas, nadie lo hará. En fin, y el Señor se compadece de ella, dice, ella lo dirá después en su vida, que entonces ella experimentó una profunda calma, serenidad, una paz de parte de Dios, que el Señor le dice, está bien, de veras quieres que te ayude, entonces haz lo que te digo. Y le dice que se vaya justamente a Cortona y que se acerque a ella al convento de los frailes y es entonces como ella, los frailes sin saberlo, ella es acogida, es respetada, valorada, en fin, y ella inicia este proceso profundo de conversión, de cambio total de vida. Es muy interesante la biografía de Santa Margarita de Cortona, al punto que entonces ella inicia con este proceso y siente que para expiar sus pecados era necesario hacer obras buenas, obras de bondad que, digamos, equilibraran el mal que ella había hecho o la actitud de desprecio de los valores del momento, del mundo, de Dios o de la iglesia, y entonces se pone a hacer sobre todo obras de caridad. Sale de sí misma para cuidar a otras mujeres solas, a otras mujeres viudas, a niños abandonados, y llegará a vivir sola en una pequeña chocita donde se la pasa en oración, va a misa y hace sus servicios apostólicos y allí. Entonces, en torno a ella se empieza a reunir un grupo de personas, sobre todo mujeres, a las que ellas animan a acercarse a Dios y hacer este tipo de servicios, de servicio social diríamos hoy, el servicio de la caridad. Esto es de Margarita de Cortona, una figura importante también para nosotros hoy. Gracias al Padre Nacho que ya nos amplió bastante aquí la historia de Santa Margarita de Cortona. Ciertamente aquí tenemos una síntesis de la biografía de ella, muy pequeña, muy… pues sí, no dice tanto detalle y ciertamente que fue importante para su tiempo. También tenemos en este día a la Beata Isabel de Francia. Ella nació en París el año 1225, hija de los reyes de Francia Luis VIII y Blanca de Castilla y hermana del rey San Luis IX. Su madre le inculcó una religiosidad profunda y un gran amor a los pobres. Solicitó su mano, el hijo y heredero del emperador Federico II, pero ella había optado por consagrarse a Dios y se mantuvo en su propósito. A la muerte de su madre y con la ayuda de su hermano, fundó el convento de Clarices de Long Camp, en la periferia de París. En el paso del resto de su vida, armonizó la vida intensa de oración y penitencia con su prodigalidad en la atención a los pobres. Dios le concedió carismas místicos extraordinarios. Con la ayuda de San Buenaventura y otros maestros de París, adaptó para sus monjas la regla de Santa Clara, que no sabemos si ella la profesó, pero bueno, murió el 22 o algunos otros dicen que el 23 de febrero de 1270. Ella es la Beata Isabel de Francia. ¿Tienes algo? No. No, es que Padre Noche sabe bastante de estos santos. Y bueno, yo creo que aquí la figura que destaca bastante fuertemente es la de Santa Margarita de Cortona, que aún siendo lo que, o sea, el concepto en el que se tenía, logró rehacer su vida, enderezarla de acuerdo a los conceptos de ese tiempo y poder llegar a ser una gran santa. Y en un momento regresamos con San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos este próximo 7 de marzo en punto de las 9 de la mañana en Restaurante La Escondida. Invitado especial, Padre Arcadio Ávila, con un tema dirigido a la mujer. Cooperación 120 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio Infórmate, tenemos nueva línea telefónica 608-3652 608-3652 Coinonía Radio, la radio de la arquidiócesis de Tijuana y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Miel silvestre 100% natural 100% virgen Desde el comienzo del tiempo, el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Coinonía Radio. Pide informes al... 608-3652 Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Son las 11 de la mañana, 14 minutos. Ya estamos de regreso en San Francisco. Un santo de ayer y de hoy. Con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Aquí estamos de regreso con el programa. Y sí es cierto que esta semana, bueno, en estos días del sábado no hay tantos santos, pero venga, tengamos esa imagen, Santa Margarita. Y bueno, descubramos cómo en cada vida, en cada profesión, en cada circunstancia, Dios puede hacer su obra a nosotros si nosotros se lo permitimos. Y bien, antes de continuar, como nos piden, a felicidades a Antonio Mar, que ayer fue su cumpleaños. Si nos está escuchando, desde aquí, desde su programa, le mandamos un grande saludo a Antonio Mar, que ayer cumplió años. Y también a Fray Edgar Valderrama, que ayer también cumplió sus 15 años. No, no se crea, no son 15, es un poco más, pero bueno, dejémoslo así. Y saludos, pues, a todos los que nos están escuchando. Y ahora sí, por regalo de Antonio Mar, vamos a decirle a Fray Miguel que nos comparta algunos chistes. Ah, bueno, así es que, bueno, saludos a Antonio Mar, que cumplió, está festejando su, digo, ayer festejó su cumpleaños. Y hoy su no cumpleaños. Este, y ahí le mando unos, un abrazo muy caluroso a Antonio Mar, y también unos chistitos aquí para que se le alegre el almaná que decían ahí en Monclova, el alma. Dice, uno de ellos dice, ¿sabes qué pasa con el Facebook? Está una persona preguntando ahí, no sé qué pasa, me dice, su clave es incorrecta. Y le pongo, incorrecta, pero no abre. O sea, bueno. Miguel Orozco. Pues es que está diciendo que su clave es incorrecta. Correcta, bueno, es un chistecillo chiquito, pero aquí va otro. La maestra le pregunta a Pepito, dice, a ver, Pepito, deme un ejemplo de la palabra evidentemente. Dice, bueno, maestra, mi papá, mi mamá y mis hermanos y yo fuimos a comer a un restaurante. Evidentemente que mi mamá no cocinó ese día. Ah, muy bien, Pepito, muy bien. A ver tú, Pedrito, dame un ejemplo con la palabra evidentemente. Y dice, bueno, mi mamá, mi papá y mis hermanos y yo nos fuimos a la playa. Evidentemente que la casa quedó sola. Ah, muy bien, Pepito, digo, Pedrito, muy bien. A ver tú, Juanito. Dice, a ver, dame un ejemplo de la palabra evidentemente. Y dice el tal Juanito. Bueno, maestra, yo estaba sentado en el sofá de mi casa y vi pasar a mi abuelita con el periódico. Y dije, evidentemente va al baño porque no sabe leer. Bueno, no sé qué iría a hacer con el periódico. Eso lo dejamos para después. Después. El último. Estaba un señor en el mar. En ese momento llega otro y dice, válgame, ¿será posible? Un sireno. Y sea lo que contesta el otro hombre. Dice, ¿cuál sireno? Es un tiburón que me está comiendo. Ya lo llevaba a la mitad del por. Ese es del sireno. Bueno, aquí le paso ahora los micrófonos al Padre Nacho. ¿Qué nos va a compartir el Padre Nacho? Voy a compartir el tema de franciscanismo, pero les voy a contar también un chiste. Ah, ahora va a incursionar. Yo no soy bueno para contar chistes, pero se los voy a contar. No, lo dejamos para después. Venga, mejor el tema porque si no, luego no nos da tiempo. Bien, la semana, el miércoles pasado estuvimos hablando, sobre volver a Dios, el sentido de la cuaresma. Era el miércoles de ceniza. Y yo les anunciaba ya el tema para este día, que tiene que ver, siempre los temas que estamos tocando tienen que ver con la actitud, con las actitudes de Francisco hacia la vida, de San Francisco hacia la vida. Y bueno, les comento, por extraño que parezca, hay un aprendizaje que parece elemental, pero que no hay que dar por supuesto. Se trata de aprender a mirar la realidad, lo que nos rodea, las personas, la vida, a uno mismo, Dios, el futuro, pero con una mirada que resulte amplia, que resulte gratificante, verdadera. Porque hay formas de vivir que no nos permiten de veras mirar. Vivimos en realidad, bueno, decimos que vivimos porque nos movemos y hacemos cosas, pero andamos como autómatas, corriendo de un lado para otro, a veces movidos por nuestros sentimientos, que si me miran, que si no me miran, que si me hacen, que si no me hacen. Y eso de pronto no nos permite vivir profundamente la realidad y darnos cuenta de todo lo que nos rodea, sea nuestras posibilidades que también la presencia de Dios que está en nosotros, con nosotros, que camina a nuestro lado. Entonces, en lugar de tener esta actitud positiva de mirar lo que puedo hacer, lo que estoy llamado a hacer, lo que necesito hacer, en lo que puedo colaborar, estamos como encerrados en un mundo de sentimientos, de frustraciones, etc. Y esto es más común de lo que parece. Leyendo por ahí, me contaban una historia de unos que iban a un tour por Europa. Entonces, en uno de los primeros días, alguien hizo algo que estaba mal. O sea, tuvo una actitud que molestó a los demás. Y se dice que cuando bajaban a visitar las ciudades, pues iban, veían, tomaban fotos, se subían al autobús, y luego se ponían a discutir. Los dos grupos que se habían creado, unos de plano cerraban las cortinas, la ventana para ir discutiendo, otros se dormían para no estar oyendo. Y bueno, termina el viaje, cada quien regresa a su casa y todos se quedaron con esta sensación de que habían perdido el tiempo. Estuvieron en lugares fuera de lo común, fuera del ordinario. Estuvieron ante posibilidades de ver, de descubrir, de contemplar la belleza de otro país, de algunos santuarios, etc. Pero todo se perdió porque en ese momento para ellos, o sea, se decidieron enganchar en este pleito de que si me dijo, que si no me dijo, que si tú te portas bien, que si tú te portas mal. Y bueno, a mí nunca me ha tocado ir así en estos viajes de grupos así que uno no se conoce. Cuando me ha tocado, pues son puras personas que conozco o que nos conocemos. Pero debe ser difícil que gentes de distintas partes se reúnen en un tour y después van juntos en un avión, juntos en un autobús, y cada quien con inquietudes, con visiones diversas, con gustos distintos, con intereses diferentes, y esto provoca de pronto conflicto. Pero es interesante que esto parece siempre el camino de la vida. O resulta que, bueno, eso lo hacemos muchos de nosotros, que estamos, no sé, reunidos con seres que queremos, pero ahí estamos a veces pensando que si me dijo, que si no me dijo, o en el celular, o a veces familias se comen viendo la televisión y pierden la oportunidad de dialogar, de encontrarse, por estar cada uno metido o en su plato, o viendo el programa, viendo las noticias en automático. Es verdad que nuestra mirada a veces está así desenfocada y Francisco de Asís nos enseña entonces a mirar, a mirar el mundo con frescura, con sencillez, como a él le inspiró Dios, cuando él empezó a permitir a Dios hacer su obra, la obra de Dios, pues en su vida. Entonces su mirada empezó a cambiar. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por un lado, descubrió junto a él, a un compañero de camino, un peregrino, un caminante por el camino de la vida. Y no nada más era un enfado, una molestia, sino era un hermano, un hermano que dio, o una hermana, que Dios te ponía allí a tu lado para aprender, pero sobre todo para compartir lo que tú eres con él. Y este compartir se enriquece entre los dos, cuando uno pone una parte, otro pone la otra, su visión de la vida, cada uno pone su visión de la vida, y entonces esa visión no es necesariamente supuesta, sino que se complementan. Entonces, por un lado, ayuda a descubrir, a mirar con ojos limpios, con ojos frescos, con ojos nuevos, la apasionante aventura de estar vivos, y de caminar con compañeros de camino por esta vida. Descubrir en el leproso, el rostro mismo de Jesús. Descubrir en el pobre, a un hermano necesitado, con una historia, con un, que tú, eventualmente tuvo, o tiene algunos sueños, y la frescura, la capacidad de mirar, de estar en el momento, allí, en el acto, y poder contemplar con ojos nuevos a estas personas, le da justamente, la posibilidad de vivir profundamente. Pero no solo a las personas, esta presencia constante de Dios en su vida, le permitió también ver, la hermosura de todo lo que le rodeaba. Francisco, San Francisco es considerado el patrono de la ecología. A veces es un poco preocupante ver que esta, esta identificación con la ecología, nos hace representarlo, pues con animalitos, o así, ay, que hablaba con los pajaritos, ay, que está acariciando al hermanito lobito, etcétera. Y se hace una cosa un poco superficial. La verdad es que, no era superficial, esta, amor, o respeto, o veneración, por el mundo creado, de parte de Francisco, sino que era una consecuencia, de esta capacidad, de esta frescura, de esta, de esta mirada limpia, que Dios le concedió, porque Francisco se dejó habitar por Dios. Y, y esta consecuencia, digámoslo así, lo lleva, como lo veremos siempre con Fray Miguel, en estos ecotips, lo lleva a descubrir, en todo lo creado, un signo de la presencia de Dios, una firma del creador, del artista, que hizo el universo. Y al mismo tiempo, lo ayuda a descubrir, que ante la belleza de lo que se le pone, imagínense que a nosotros nos, nos trajeran a prestar, nos dijeran, por favor, vamos a hacer una muestra, de los museos, más importantes del mundo, pero a ti te encomendamos, que nos cuides, no sé, la última cena de Da Vinci, o la Mona Lisa de Da Vinci, o el David de Miguel Ángel, esta obra de, de, de arte, que tú no hiciste, que está allí, que la puedes admirar, pero que tiene la responsabilidad, de custodiarla, de preservarla, para que otros también después, eventualmente, la puedan admirar. Entonces, Francisco comprende esta vocación, comprende esta realidad, y utilizando, es decir, sirviéndose del mundo creado, del fuego, del agua, de los animales, de las plantas, etcétera, al mismo tiempo, los trata con ternura, los trata con una grande cortesía, y sabe descubrir, en todo lo que le rodea, la presencia misma, amorosa, del Dios, que es padre, de todo lo que existe, como es padre de nosotros, los humanos, y por eso nos hermana, a todos, en una grande fraternidad universal. Entonces, con Francisco, podemos descubrir también, esta capacidad, de descubrir el mundo, hacia afuera, pero no solo, pero bueno, no se vayan, en un momento continuamos. Es feliz, quien nada retiene para sí. Vamos a un corte, y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. El primer jueves de cada mes, a las ocho de la noche, te invitamos a una hora santa, en reparación, por el pecado del aborto, en el templo expiatorio, San Rafael, Guisari Valencia, informes al 622-1947. Las hermanas misioneras, servidoras de la Palabra, y Centro Católico Cristo Misionero, les invitamos todos los domingos, en horarios de 9 de la mañana, a 5 de la tarde, para un curso bíblico, lugar, Boulevard, el Rosario, número 72, Pórticos de San Antonio. Requisito traer tu Biblia, y algo en que anotar. Infórmate al 975-1594. 28 de febrero, Retiro SEMFAM, Pastoral Vocacional Retiro SEMFAM, te invita el sábado 28 de febrero, en el Seminario Menor, a las 10 de la mañana, y hasta las 6 de la tarde. Vive esta experiencia vocacional, infórmate al 684-8411, 684-8411. Clínica El Buen Pastor, sigue apoyando a los más necesitados, atención médica y servicios, a precios accesibles, para toda la familia. Los servicios que ofrece la clínica, son Medicina General, Odontología, Nefrología Pediátrica, y el único médico, nefrólogo pediatra de Tijuana, Pediatría, Psicología, y Laboratorio. Lugar, Calle Ramón Pereda, Colonia Miramar, pide informes al 631-5671. 7 de marzo, Desayuno Proayuda a Coinonía Radio, asiste, colabora y diviértete. Estará de invitado el padre, Arcadio Ávila, con un tema dirigido a la mujer, Cooperación 120 pesos, Ayuda a Coinonía Radio, teléfono 608-3652. 8 de marzo, Marcha por la vida, la paz y la justicia. Construyendo la paz, la arquidiócesis de Tijuana, te invita a un canto a la vida, este 8 de marzo, a las 9 de la mañana, en la calle Manuel Doblado, aledaña al extoreo de Tijuana. Marcharemos hasta llegar al auditorio municipal, y ahí celebraremos la santa misa presidida por el excelentísimo señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz. No olvides llevar playera blanca y globos blancos. Marcha por la vida, 8 de marzo, 15 de marzo, retiro para adoradores eucarísticos en Mexicali, infórmate con el señor José Cervantes, al 626-3392, retiro eucarístico en Mexicali, 15 de marzo. Coñonía Radio trajo para ti, la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Y aquí estamos de regreso hablando de esta mirada limpia, transparente que Dios nos llama a tener según el ejemplo de San Francisco. San Francisco en algunos de sus escritos se mira a sí mismo con mucha dureza. Él dice que es un ignorante. A su cuerpo lo llama el hermano asno. Él dice que es pobrecillo, vil, indigno, etc. Y entonces nos decimos, bueno, entonces, ¿cómo está esta cuestión? Pero al mismo tiempo, por otro lado, Francisco se dirige siempre a Dios como todo bien, sumo bien, el solo bueno, toda belleza, fuente de toda bondad, etc. Eventualmente Francisco llegará a decir a los hermanos que la verdadera humildad es mirarse como somos y sobre todo mirarnos y ser lo que somos ante Dios y nada más. Es cierto que su terminología medieval puede parecernos hoy dura, pero tal vez era una reflexión profunda de la realidad humana. ¿Qué somos nosotros sino personas pasajeras? Personas sometidas a la posibilidad de enfermedades, de muerte. De pronto nos juegan, nos hacen jugarreras, nuestros estados de ánimo que a veces tiene que ver con dormir o comer de una manera o de otra. Y entonces que nos deprimimos, que nos sentimos mal, que nos sentimos necesitados de afecto, en fin. Y tal vez por eso San Francisco se considera un hombre vil, pobrecillo, indigno, etc. Pero es la mirada de Francisco hacia los demás lo que cautiva, porque siempre mira al otro y a todo lo que le rodea como un don, como una criatura de Dios, como un hermano, a quien hay que acoger, aunque sean ladrones, sin juzgar a nadie. Él dirá en la regla aprobada, dicen no, y los hermanos vístanse de telas viles, pero no desprecien y juzguen a quienes ven que se visten con telas o prendas delicadas y de colores. Dice más bien cada uno júzguese a sí mismo. La mirada pues de Francisco siempre es una mirada positiva y de misericordia. También llama la atención en algunas expresiones, oraciones de Francisco escritos, una que a pesar de que él estuvo sometido a experiencias fuertes de dolor, de crisis profunda, al mismo tiempo es muy positivo, como si dijera que pase lo que pase, estamos en buenas manos porque estamos en las manos de Dios. Él aprende siempre a confiar en Dios. Y asimismo llama la atención de la sencillez de su mirada, una mirada limpia, sin doblez, sin segundas intenciones, una mirada transparente, incapaz de atribuir a los demás nada que sea maldad. Como les decía, incluso en las cosas creadas, pues él descubre allí la huella de Dios y llega a componer este famoso cántico a las criaturas, que es toda una oración de alabanza, reconocimiento a Dios por las cosas creadas. En fin, es importante pues que también nosotros, en este camino de conversión, en este camino de convertirnos en discípulos de Jesús, aprendamos a dejarnos transformar y a transformar también nuestra mirada, o sea, a buscar tener una mirada limpia, transparente, una mirada positiva. Esto no quiere decir ser ingenuos y no descubrir el mal que existe, sino quiere decir ir un poco más allá y dar este salto de fe. Y en la fe, o sea, en la confianza en Dios, también tratar de buscar qué hay detrás, a veces de una actitud o de un gesto que nosotros consideramos negativo o un gesto que nosotros consideramos violento. ¿Qué hay? ¿Qué está pidiendo aquella persona? ¿Qué siente? ¿Qué fue lo que le provocó llegar a esta situación? A propósito de esto, nosotros que vivimos ahí en el centro, bueno, teníamos un poco de vecina constantemente a esta famosa majuana, ¿cómo le decían? Esta mujer, una indigente, negra, mulata, que ahí andaba, a veces se desnudaba, a veces gritaba, pasaba por la calle, pedía a veces algo de comer, andaba por ahí, vivía ahí por el rumbo en la calle, indigente, muy cerca de nosotros. Y obviamente ante situaciones así, pues no sabes qué hacer, pero resulta que ayer muere esta persona y en el periódico aparece la noticia de que se dice que fue una bailarina cubana muy exitosa, que estuvo aquí en Tijuana, que eventualmente se enamoró de alguien y que este amor no correspondido o traicionado la llevó prácticamente enloquecer y a vivir en la calle. Y como había sido de estas bailarinas, pues ella a veces se desvestía y andaba y estaba un poco, pues estaba mal de la cabeza. Con todo, pues ha muerto y bueno, pedimos a Dios por ella. Pero a propósito de la mirada limpia de Francisco, seguramente él se hubiera acercado a ella o hubiera tratado de descubrir qué había detrás de esta locura, qué sufrimiento le había llevado allí y seguramente le hubiera pedido, hubiera hecho siempre oración por esta persona a la que era una famosa indigente, famosa en Tijuana. En fin, pudiéramos resumir todo esto como una invitación de Francisco a aprender a mirar bien. Y se mira bien cuando lo que miro me estimula, me anima, me hace realista y me hace humilde. Me hace reconocer lo que existe como un sacramento y huella de Dios y me anima a amarlo, a respetarlo y a agradecerlo. Me hace mirarme humildemente, es decir, que soy simplemente uno más en medio de un mundo de personas amadas profundamente por Dios, cada una con una misión y con la tarea todos de ayudarnos mutuamente a descubrir esta tarea, esta misión y a llevarla a la práctica. Y bueno, por el momento aquí dejamos el tema de Francisco, del espiritual y de Francisco. Este día hablamos un poco de la mirada, de saber mirar bien. De saber mirar bien. Y bien, yo quiero aprovechar ahora este momento para hacerles algunas invitaciones. Ya les hemos hablado, los invitamos una vez más a que visiten nuestra página. Quienes estén interesados en saber las actividades que tenemos, bueno, pues visiten nuestra página web que se llama www.sanfranciscodeasistijuana.org.mx Es www.sanfranciscodeasistijuana.org.mx Todo pegado sanfranciscodeasistijuana.org.mx Y ahí, bueno, pues tendrán noticias, tendrán información de lo que estamos realizando, de los grupos que tenemos, los talleres de oración, los jueves que tenemos este taller que es cíclico, lo tenemos cada dos veces o tres veces por año que se llama Creo pero aumenta mi fe, animado por la teóloga Lourdes Arias. Estamos también con algunas actividades a las que les quiero invitar. Una de ellas es la iniciativa que sale de un grupito que tenemos ahí en el templo que surge justamente de espiritualidad franciscana y de estos talleres de Creo pero aumenta mi fe, o sea, de fe adulta, que se llama Lazos Fraternos. Hemos iniciado una campaña, una misión que se llama Ancianos S.O.S. Habíamos realizado una encuesta ahí en el templo y descubrimos que había, algunas personas sugirieron que por qué no hacíamos o buscábamos a ancianitos que están solos por ahí en el rumbo del centro y no solo. Entonces, bueno, invitamos a las personas ya el domingo pasado en las misas a que nos inscribieran a sus ancianos o si alguien quería ser parte de este proyecto pues inscribieran como voluntarios para hacer estos visiteos. Entonces, bueno, pues pueden acercarse a nosotros, pueden llamar al templo 685-2274 o buscar la información ahí en la página www.sanfranciscodeastistijuana.org.mx Ya tenemos una lista de ancianos que visitar y tenemos también una lista de voluntarios y el próximo viernes, este viernes que viene, hoy es sábado, el próximo viernes iniciaremos con un pequeño taller para darnos herramientas para cómo hacer estas visitas. No puede uno llegar así nada más y decir, ay, qué hubo, qué tal. Hay que tratar de descubrir la necesidad del anciano y bueno, entonces a quienes estén interesados en estos talleres lo impartirán un grupito que hay también en Tijuana que se llaman de cuidados paliativos. Entonces, ellos vendrán a apoyarnos en este taller de cómo hacer este visiteo, cómo ayudar a los ancianos, cómo darles ánimo también, cómo darles un poco de esperanza y también de evangelio a estas personitas que son nuestros abuelos que son nuestros abuelos, digámoslo así, a nivel general con la mirada de Francisco y que tal vez están de veras solos. Entonces, los invitamos el viernes inicia el curso. Si se quieren inscribir, más información allí en las oficinas del templo, pueden llamarnos por teléfono o pueden visitar e inscribirse directamente en la página web en el apartado donde dice ancianos SOS. Allí está el formulario para inscribirse o contactarnos por medio de la página www.sanfranciscodiasistijuana.rg.mx También otra de las actividades que surge siempre de este deseo de hacernos útiles en la comunidad es una campaña de reciclaje como parte de esta tarea ecológica. También estamos tratando de involucrar a los feligreses que van a nuestro templo de San Francisco. A ustedes que nos escuchan, con esta campaña vamos a iniciar pues con una campaña de recolección de botes de aluminio o todo lo que sea aluminio y galones de plástico tipo galones de leche de aceite de lo que sea empezar será el primer el día primero de marzo se les pide bueno que de preferencia estos botes de aluminio estos perdón estos galones de plástico vengan al menos enjuagados y si es posible aplastados pueden entregárselos al guardia pueden llevarlos allí pueden dejarlos en los depósitos que están afuera del templo donde está el bote amarillo creo que es para plásticos y aluminios allí lo pueden dejar y nosotros nos encargaremos de colectar todo esto y llevarlo a las recicladoras esto lo hacemos porque a veces no sabemos qué hacer con los galones de leche o con los botes estos de cloro o con estos galones de jabón que a lo mejor una persona una familia utiliza una vez por mes bueno y esto que le avientan a la basura entonces la idea es juntar 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 y poder darle un tratamiento o reciclarlos llevarlos a las compañías donde esto se pueda reciclar para evitar ayudar al menos en un poquito a no contaminar tanto o sea pues a ayudar a sí cómo se dice esto a darle un solievo se dice en italiano en fin ayudar pues en esta en esta cuestión de tener una ciudad un poco menos contaminada no se vayan en un momento continuamos francisco un santo de ayer y de hoy es feliz quien nada retiene para sí vamos a un corte y volvemos con más de san francisco un santo de ayer y de hoy miel silvestre 100% natural 100% virgen desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios la miel más pura es la natural a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura miel silvestre 100% natural de venta en coinonía radio pide informes al 6083652 para uso gastronómico terapéutico energético cicatrizante resfríos tos dolores intensos de garganta etcétera miel silvestre 100% natural 100% virgen pídela y comprueba sus beneficios desayuno pro ayuda a coinonía radio ayúdanos colabora y diviértete te esperamos este próximo 7 de marzo en punto de las 9 de la mañana en restaurante escondida invitado especial padre arcadio ávila con un tema dirigido a la mujer cooperación 120 pesos desayuno pro ayuda a coinonía radio infórmate tenemos nueva línea telefónica 6083652 6083652 coinonía radio la radio de la arquidiócesis de Tijuana y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio ya estamos de regreso en San Francisco un santo de ayer y de hoy con fray Juan Ignacio Muro Arechiga aquí estamos de regreso en su programa y bueno entonces los invitamos a esta campaña de recolección de aluminio botes de estos de plástico de leche etcétera galones medio galón litro en fin a veces no sabemos qué hacer y hacen un bulto grande en la basura échenles agüita enjuáguenlos aplástenlos y pónganlos en un depósito o tráiganlo el domingo primero de marzo allí al templo de San Francisco y listo ahí está y pueden repito entrar en www.sanfrancisco.org.mx www.sanfrancisco.org.mx y allí aparecerá toda la información teléfonos y demás para hacer esta campaña ecológica y bueno también en estos días tendremos ejercicios de cuaresma y todo lo demás y ahí todo aparecerá en la página de nuestro templo bueno pues ahora le damos espacio a los ecotips con fray Miguelón recordando siempre que este aspecto de la ecología como decíamos hace un momento a propósito de San Francisco es uno de los elementos transversales de la espiritualidad franciscana es una de las consecuencias de estar aquí en esta tierra que es un regalo de Dios y entonces aceptando el don nos viene esta responsabilidad de hacerla habitable de cuidarla de hacer posible que la vida se siga mostrando manifestando se siga pues sí extendiendo para las futuras generaciones venga fray Miguelón bien muchas gracias al padre Nacho por todo lo que nos comparten hay también en la en la en la en la página si usted abre la página por ahí de bueno sobre todo aquellos que nos acompañan a misa los domingos en la misa de una la misa de una que la celebra el padre Nacho y hagan de cuenta como que yo la canto bueno la cantamos otros otros muchachos sé yo y ahí en la página aparece un un sellito rojo con una clave de sol bueno en ahí en ese sellito dice cantos de misa si usted nos acompaña en esa misa de los domingos y quiere cantar porque ya nos dijeron también en las encuestas que realizamos bueno que se realizaron ya no anduve ya no anduve muy de ahí directamente en esas encuestas nos como nos manifestaban que que pues les pasáramos los cantos que se cantaban porque pues no podían este querían participar cantando también y no sabían que estábamos cantando ah bien en ese sellito rojo ahí yo yo me comprometí a subir los cantos de misa y ahorita voy a subir pues los de cuaresma los que van vamos a estar cantando unos dos tres unos tres o cuatro domingos no los voy a cambiar ahí precisamente para que si alguien quiere acompañarnos o cantando que le interesa conocer los cantos ahí van a aparecer y bueno va pasando a los a los ecotips la semana pasada hablábamos del uso del vehículo y decíamos cómo se evapora la gasolina cuando cuando está el vehículo al sol sobre todo cuando cuando pues ustedes saben que la gasolina se evapora pero se evapora mucho más cuando el tapón de la gasolina el tapón del tanque está deteriorado y entonces yo he visto hasta gasolina tanques de gasolina que están tapados con un trapo así hecho bolita y ahí lo meten porque no hay en mexicanas que hace uno a veces pero bueno tomen en cuenta que se gastaría casi hasta dos litros puede evaporar uno a dos litros por día cuando es cuando cuando está deteriorado el tapón y cuando está expuesto al sol bien entonces nada más digo unas dos cositas ya por último con respecto al vehículo y pasamos a otros ecotips hay que afinarlo el carro ciertamente cuesta la afinación y eso el tunapi dicen acá en el norte pero hay que afinarlo precisamente porque así va a gastar menos gasolina inviertes un poco en la afinación pero gastas menos gasolina y este aunque parezca ya por último una cosa muy trillada pero carguen con una bolsita en el una bolsita esas de tirantes no sé cómo le llaman en el en el carro para depositar la basura conozco carros que parecen bodegas un saludo para alguien este a un carro que le voy a podar a Urrera porque porque parece bodega no voy a decir de quién es pero ya le echo mucha carrilla y cada vez ya no me digas nada ya lo voy a limpiar limpielo por favor ábresele allá atrás la cajuela y ay Dios santo y adentro adelante y atrás y bueno bueno en fin que hay que conseguir esa bolsita hay que traer una bolsita siempre para tirar las pequeñas cositas a veces envolturas de chicles o chicles o papeles y todo aquello que a veces traemos en el carro y que no hayamos que hacerles y que a veces como a veces decimos ahí se me cayó Adred y cual se me cayó lo estamos tirando deliberadamente en la calle y bueno ahí le dejamos un poco al carro con la basura vamos a vamos a enfocarnos un poco a la basura que pasa con la basura pues si se quema contamina el aire si se entierra contamina el suelo y si se desecha contamina el agua de los ríos los mares los lagos todo aquello entonces que debemos hacer pues somos una generación que produce toneladas de basura y cada vez existen menos lugares donde vamos a ponerla entonces y cuesta pues moverla para ayudar a la conservación de nuestro medio ambiente podemos empezar por revisar nuestros hábitos de consumo fíjense que es interesante pero cuando tú compras un nada más pónganse a pensar en el agua cuánto cuesta un garrafón de agua y cuánto cuesta una botella de agua al parecer lo que estamos comprando no es el agua sino el plástico porque si un garrafón cuesta unos 7 pesos 8 pesos y una botellita te la dan como en 10 pesos o como ya ni recuerdo cuánto cuestan pero pues oiga lo que estamos comprando es el plástico entonces podríamos reutilizar por eso hay unos ecotips que voy a compartir con ustedes que son de las 3 R quiere decir reduce reusa y recicla es decir podemos reducir nuestro consumo de ciertos productos no voy a decir marcas ni nada porque meto goles a diestra y siniestra pero podemos reducir nuestro consumo de ciertos productos que vienen enlatados que vienen embolsados que vienen porque todo eso ya a final de cuentas es basura me decía alguien que conoce conocía mucho de esto de justicia y paz y que ya tenía muchos años en esto del reciclaje y cosas de esas dice tú recuerdas hace unos 20 años no más de 20 años por allá que había en nuestros botes de basura pues había cuando mucho algún papel dos papeles pero lo que había eran semillas cáscaras de de o tecatas no sé cómo le dicen de frutas ahora existen envolturas envolturas más envolturas de plásticos de uy eso no es un relajo y hay diferentes tipos de plástico después vamos a ir viendo poco a poco qué tipos de plásticos hay para poderlos separar porque eso es importante a la hora del reciclaje ahora pues decíamos producimos toneladas de basura y eso es es interesante que tenemos que reducirlo pero en primer lugar reducir el consumo de artículos que traen muchas envolturas de rechazar tener bolsas y bolsas ya ve que llega uno al mercado y te dan una bolsa quiere una bolsa mejor dile no mejor me la llevo así en la mano o traiga o que cargue porque ya hay gente que lo hace de traer bolsas como le hacía uno antes no sé si recuerda yo a las abuelitas como le hacíamos como se hacía antes traíamos una bolsa grande y ahí ponías todas las cosas del mercado no necesitabas bolsas de plástico bien pues todas esas bolsas a dónde van a dar cuánto tiempo tardan en biodegradarse son años y años a veces andan flotando por ahí en el mar tapas taparroscas de botellas de plástico es terrible cuando dicen que una vez se encontraron por ahí a un pequeño polluelo de albatroz de no sé quién de esos animales del agua o tortugas que traen en la panza o en el buche pedazos de de corcholá de esas de taparroscas de botellas de soda ¿por qué? porque lo que lo que flota se come para el animal del mar lo que flota se come entonces ellos no diferencian si de qué marca es ni de si es de plástico no lo que está ahí en el mar se come y es es terrible no han visto aquella ¿cómo se llamó aquella película del los pies fríos ¿cómo? ¿sabes cómo se llamaba en inglés? yo no sé inglés te voy a ir la ticherita bueno estoy aprendiendo saludos a Blanquita saludos a Blanca Alicia a Reyes Buendía alias la Little Teacher bien este bueno son muchas cosas ya vamos introduciéndonos en este aspecto del reduce reusa y recicla si hay algún aviso que dar Nacho y o bueno te damos las invitaciones a que nos sigan acompañando en este programa tenemos la cita el 8 de marzo también la marcha por la vida la paz y la justicia y bueno síganos siempre en la página de nuestro templo de San Francisco y saludos saludos a todos saludos a todos aquellos que nos que nos siguen corra por ahí la voz aquí estamos de nuevo porque teníamos muchos seguidores y luego ya después hubo ciertos hubo un desbalance aquí por algunas cuestiones internas pero ya estamos de nuevo aquí compartiendo con los tres nuestra alegría franciscana nuestra espiritualidad franciscana nos da gusto de nuevo volver a estar con ustedes y después vamos a continuar con esto del reciclaje muchas gracias por habernos acompañado un saludo de paz y bien esto fue todo en el programa San Francisco un santo de ayer y de hoy esperamos contar contigo en el siguiente programa en esto es en lo que podemos gloriarnos en nuestras flaquezas y en llevar a cuesta cada día la santa cruz de nuestro señor Jesucristo Dios te bendiga y hasta la próxima salto de gozo en el señor danzo de jubilo en él por su gran amor y su fidelidad cantando y dando